Bueno, esta es la famosa bajada Urquiza, que es una posibilidad que tenemos de acceso y de salida hacia autopista desde la ciudad de San Lorenzo para descongestionar lo que está abajo, o sea, Capitán Bermúdez de Baigorria para poder llegar a Rosario. Una inversión de 26 millones de pesos a cargo de la empresa que está en la concesionaria de la autopista porque está dentro del programa de obra pública, largamente añorada y pedida por el intendente de San Lorenzo, Leo Raimundo, así que bueno, estamos ya visitándola en un 75% de avance, queda solamente la parte de cabinas y algunos encuentros de hormigón y ya en poco tiempo estamos inaugurándola. Desde Puerto San Martín se preguntaban si también van a hacer un acceso similar para ellos. Capitán Bermúdez y Puerto San Martín, son las dos que quedan pendientes. ¿Para dónde están planificadas dichas obras, Gobernador? Las nuevas, terminamos esta y ya seguimos con la siguiente. ¿Esta cuándo se habilitaría? Estimamos que un par de meses tiene que estar terminado ya. Lo que ha habido mucho atraso por la lluvia, si no yo creo que ya a esta altura del año podríamos haber estado inaugurándola. ¿Intendente Raimundo? ¿Peaje? Sí, por supuesto, porque no se puede premiar a uno y castigar a otro. Todo el mundo va a pagar peaje como lo viene haciendo hasta ahora, o sea, no hay ninguna diferencia. Intendente Raimundo, ¿qué significa esta obra para los ingresos de la ciudad de San Lorenzo? Significa la posibilidad de que San Lorenzo siga creciendo. Esta es una ciudad pujante, con mucho desarrollo económico, pero realmente es una ciudad que está asfixiada desde el punto de vista vial, porque el acceso norte y el acceso sur desde autopista, ruta 10 y ruta 12, siempre están colapsados por camiones, pero no un problema de ahora, un problema de décadas. Y siempre se pidió esta obra, y esta obra nunca se concretó. Y esta obra ahora se está concretando, quiere decir que los salonesinos en 60 días vamos a ver cumplido un sueño de décadas. ¿Esta es una obra para transporte liviano y transporte mediano? Esta es una obra para transporte liviano que permite el gálibo de los puentes, permite el ingreso y el egreso de colectivos, pero no va a permitir la coexistencia de tránsito liviano con camiones. Acá no va a haber camiones, esto va a ser una ciudad, una entrada para la ciudad, exclusiva para el tránsito liviano y para lo que son las líneas de colectivos. ¿Qué es la ciudad de San Lorenzo?